Música Buena Plants es un proyecto ancla del grupo de octavo grado que surge ante la necesidad vista en la comunidad de tener acceso a hierbas frescas de buena calidad, ya que por el clima de nuestra zona. Usualmente es difícil encontrar en el supermercado hierbas a precios accesibles o que no estén marchitas. Nuestra meta es lograr que Buena Plants venda hierbas frescas y orgánicas como el culantro y la albahaca en maceteras biogradables, utilizando distintas formas de mercadeo. Música Misiones inspirar una alimentación saludable, ofreciendo las plantas libres de químicos y accesibles para toda la comunidad. Hi, our vision is to see the world eating green by having an affordable range of the best quality plants. Música Los retos que hemos tenido es conseguir macetas biogradables para vender las plantas. Los retos fue elegir el nombre, entonces para resolverlo lo que hicieron fue hacer una votación para los jóvenes lo correcto y que todo bien lo que sea. Uno de nuestros retos este trimestre con nuestro Encu Project fue mantener los horarios del rego de plantas, ya que muchos de nuestros horarios es antes de empezar el colegio y durante nuestro recreo, y se nos hacía muy muy fácil olvidarnos sobre nuestros horarios, pero gracias a eso hicimos en los calendarios que nos ayudan a mantener nuestra rutina al mar. Una de las retos que nos hemos afrontado este trimestre es mantener las plantas húmedas, ya que acaba el clima muy seco y hay que estar siempre pidiendo de ellas. Música Este es el estatus de las plantas, tenemos varios tipos de plantas húmedas como culantro y basil. Pronto la primera plantación va a haber crecido y vamos a poder vender nuestras primeras plantas. También, hace poco fuimos de gira a una plantación de melones donde nos enseñaron sus técnicas de plantación. Estamos tratando de usar coconuts para biodegradable, organica plantas para nuestros húmedos. La siguiente cosa que estamos haciendo para nuestro Encu Project es que el clima de los húmedos es que los húmedos hasta que se han convertido en los húmedos hasta que se han convertido en los húmedos individuales plantas para ser soldados dentro de la comunidad. Música 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 La primera cosa sobre el proyecto fue ir a la filtría, porque fue interesante ver cómo estos húmedos funcionan. La parte favorita de este proyecto fue plantar y ver el proceso conforme pasaba el tiempo, de cómo crecian las plantas. También, haber ido al viaje de melo fue bueno para aprender más sobre las maneras de combatir las plagas en los cultivos y mantener las plantas sanas. Una de las más difíciles de mantener plantas es recordar que los húmedos. En mi opinión, la parte más difícil de guardar plantas es probablemente plantar, porque es un tiempo que tomó mucho tiempo para obtener el húmedo, mezclarlo y dejar que los húmedos crezcan al tamaño que ahora mismo. Lo divertido fue poder pintar los tarros como queríamos y con los colores que queríamos. Otra cosa que fue súper divertida fue rellenar los tarros y además fue plantar las plantas. Algo que yo aprendí con nuestro proyecto de One of Plants es que es mejor echarle agua a las plantas en spray en vez de por gotas, porque si le echas por gotas se puede ahogar la planta y ya no va a funcionar más y no va a funcionar el proyecto. Ya aprendí que las plazas no crecen con el barro rojo. La planta en el sol creó más que la planta en el shade. Por ejemplo, esta planta en el sol y creó más. Pero entonces, vamos a ver, esta planta, o no esta planta. Esta planta no tiene plantas. La planta en el sol era un día. La planta en el sol era para ver que los plantas en el sol es que son los que se ha averiguado. La planta en el sol era muy fuerte. Por ejemplo, esta planta en el sol era muy difícil. El sol era muy difícil. El sol era muy difícil.